Hola amigos, hoy tuvimos nuestra actividad de limpeatón en Patsum y luego de eso pues nos venimos a almorzar con una familia local, un almuerzo delicioso, un caldo delicioso y ahora estamos disfrutando y admirando todo lo que ellos tejen y que nos están mostrando. Bueno, de hecho ya hay aquí hasta compras, la verdad que qué bonito, estamos admirando lo que Patsum nos ofrece y estamos pues encantados también de poder ver aquí cómo hacen su telar, cómo es definitivamente patrimonio intangible el ver este arte. Y también les invitamos a que las siguientes actividades que tengamos en Patsum se puedan sumar y puedan venir porque todo esto nos ayuda también a conservar nuestra identidad, nuestras tradiciones y la belleza del arte del telar.